Bueno, vamos a ver si tenemos ya en la línea a la doctora Valery Sánchez. La doctora Valery Sánchez es la directora provincial Duarte de Salud Pública con quien vamos a conversar. Situación actual de contagios de coronavirus y disponibilidad para pacientes aquí en la provincia Duarte. Buenos días, doctora. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muchas bendiciones para ustedes y para cada uno de los miembros de la audiencia de este programa. Muchas gracias. Estamos en cortante, pero aquí estamos dispuestas para responder las preguntas que ustedes tienen. Muchas gracias, doctora. Un placer, como siempre, tenerla aquí en nuestro programa dándonos información acerca del tema de la pandemia del COVID-19. Bueno, la primera pregunta debe ser cuál es la situación que usted nos puede informar acerca de cómo va el desenvolvimiento de la pandemia en San Francisco de Macorí, en el municipio. Adelante. Sí, ustedes saben que a partir de ya la apertura total que se hizo alrededor del periodo eleccionario, pues ha habido no solamente en todo el país, sino también en nuestra provincia un incremento de los casos positivos a COVID y un incremento también de los fallecimientos. Pero gracias a Dios, la situación en nuestra provincia ha estado bajo control. Nosotros estamos dando seguimiento en estos momentos a 255 pacientes que tenemos en los municipios y aquí en la zona central de San Francisco de Macorí. Y estamos persiguiendo algunos casos porque usted observará, o bueno, nosotros sí sabemos que hay una diferencia entre los casos que reporta Salud Pública en sus informes diarios como casos activos a los que nosotros tenemos actualmente en seguimiento. Y es por la razón de que muchos de esos casos proceden de los laboratorios privados de aquí de la provincia. Hay muchas personas que se hacen laboratorios a nivel privado y no ingresan al sistema, o sea, no se reportan como casos positivos en la Dirección de Salud. Entonces, hay otros casos que también se hacen laboratorios aquí porque están ingresados en centros de salud de la provincia y que proceden de otras provincias de la región. Entonces, hemos estado en todas estas dos semanas identificando todos los casos que aparecen positivos en el laboratorio. Estamos visitando a esas personas en sus casas que no han ido a reportar su condición a Salud Pública. Entonces, estamos visitando para ver las posiciones de este paciente. Estamos visitándole para inmediatamente ver las personas que han tenido contacto con ellos y hacerle pruebas. De manera que vamos cerrando esa ley y vamos actualizando nuestra base de edad. Pero la situación hasta ahora en la provincia es controlada. Bien, gracias. Doctora, Francis Rodríguez de este lado. Un gusto de escucharla. Gracias. Y desde que usted llegó a San Francisco de Macorís a la fecha, el comportamiento del virus, porque yo mismo he preguntado qué etapa estábamos viviendo, porque me han hablado del área de un pico, de una planeación para San Francisco de Macorís en específico. Nosotros rebasamos esas etapas o podríamos estar cayendo en un rebrote, porque lo que veo es que no hemos sanado solitos. Sí, a partir de mi llegada aquí a la provincia, para la gloria de Dios, comenzaron a disminuir los casos aquí en la provincia desde ese día. Ha habido una disminución progresiva. Ahora es normal entender lo que les explico, que a partir de la apertura que se dio y alrededor de las actividades de las elecciones, de las actividades proceditivas, el mismo proceso eleccionario, la gente que después salió a celebrar. Ha habido un incremento, pero como les explico, es manejable. O sea, no ha habido una condición, pero es normal que tengamos más casos, porque habíamos tenido la tendencia totalmente a la baja. Hemos tenido un incremento y ustedes ven que se refleja en la curva de la provincia Duarte. Sin embargo, estamos identificando todos esos contactos, como les digo, y estamos disminuyendo los casos. En el sentido de que en estas dos semanas pasadas teníamos un incremento en la cantidad de personas que estaban hospitalizadas en centros de salud privados. Y ya en estos últimos días, a partir del inicio del mes de agosto, están disminuyendo. O sea, fue un proceso que se dio producto de esas elecciones y de la apertura que se dio en ese momento. Ustedes recuerdan que la gente estaba, mucha gente, bueno, entendió que pasó todo, estaban sin mascarillas en las calles, estaban en actividades sociales, estaban celebrando y lo que no celebrando, estaba todo el mundo participando en el proceso eleccionario y eso produjo un incremento de casos. Pero ustedes tienen que entender que ya el periodo de incubación de la enfermedad, esos 14 días, estos casos aparecieron en ese periodo y ya está la curva bajo control. Entonces, entendemos que entramos en tapa de misetas y que podamos tener esa disminución, como ocurrió en las semanas anteriores, podamos también tener control de esta situación ahora. Doctora, Carolina Medina le habla, le saluda, buenos días. Una preguntita. Nosotros habíamos escuchado que en el caso de las salas de intensivo, en las principales ciudades del país, Santo Domingo, Santiago, estaban prácticamente a capacidad. En San Francisco y en la región, ¿cuál es la realidad con las salas de intensivo? ¿Cuántas personas podríamos decir o darnos el dato de qué tenemos? Bueno, ahora mismo tenemos prácticamente a máxima capacidad los intensivos, porque tenemos muchos pacientes que son de otras provincias, no de la provincia nuestra. Ahora mismo tenemos 26 pacientes en la unidad de cuidado intensivo nuestra y 11 están en ventiladores. Todavía tenemos 15 ventiladores disponibles y 15 están en cuidados intensivos. Pero de esos 26 pacientes, solamente 10 son de la provincia de Duarte. Los otros 16 son de provincias de la región, incluso tenemos personas de Santo Domingo. Estamos viendo el incremento de casos en Margo, en Potuí, que están demandando mucha atención de salud en nuestra provincia. Bueno, doctora, en realidad la situación en San Francisco de Macoría, aparentemente, según como usted lo plantea, está, digamos, dentro de cierto, cierto, verdad, para no ser muy optimista, a niveles de normalidad. ¿Cuál ha sido, a su juicio, la situación que ha provocado el hecho de que, de haber sido una de las comunidades más afectadas en un momento, pasáramos a ser una comunidad con una situación, digamos, bastante halagüeña con relación a otras? ¿Qué opinión le merece a usted el punto de vista científico, el punto de vista médico? Yo, no sé qué acciones se estaban implementando antes de asumir a la dirección provincial, pero nosotros estamos dándole una prioridad fundamental a la vigilancia cercana, a seguimiento de los casos. Cada vez que nosotros identificamos una persona positiva, visitamos esa casa, identificamos todos los contactos de inmediato, tenemos una vigilancia continua, y en eso nos ha dado un apoyo muy grande del equipo que tenemos aquí del Ministerio de Defensa. Estos equipos están en las calles, están abrigadas diariamente, se les está dando seguimiento constante a estas personas, hasta tanto se negativizan, hasta tanto tengamos una prueba negativa, que podamos decir que la persona está recuperada. Yo no sé cuál es la situación que pueda estar dándose en otras provincias, he dicho la situación en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, yo sé que es mucho más difícil que tener un equipo que pueda visitar casa por casa, porque la población es mucho mayor, el número de habitaciones, o sea, la complejidad de la condición habitacional es muy diferente a la que nosotros tenemos aquí. Pero pienso que ese ha sido un factor fundamental para el éxito que hemos tenido aquí, además de la gracia de Dios que nos ha bendecido hoy. Cómo no, mire, se me ocurre un asunto, qué opinión le merece a usted, una opinión científica, de, hay una discusión que he venido escuchando con relación al uso de la ivermetina, como un tratamiento, digamos, si no adecuado, por lo menos que haya estado aparentemente dando resultados con el enfrentamiento del COVID-19. ¿Qué opinión le merece a usted este medicamento y su uso? Y de alguna manera, ¿verdad?, orientar a la población de si se puede usar o no se puede usar, qué sé yo. Porque tengo entendido que es un medicamento de uso veterinario. No. ¿Se refiere a ivermetina? Sí, sí, sí. ¿De uso parasitario? Parasitario. Hay que tener curado con eso. Nosotros estamos viendo que hay diferentes estudios que se están realizando con respecto a este medicamento, y la gente en el sentido general ha tenido buenos resultados. Esa experiencia que se ha tenido aquí se ha estado replicando en otros países de América. Ustedes han visto que se está usando en otros países con buenos resultados. Ahora, la población en el sentido general, tenemos que decirle que no puede automedicarse, sino que tiene que ser el médico que evalúe la condición clínica de ese paciente y entienda si puede utilizar ese medicamento o no. Y lo digo porque tengo conocimiento de personas, no voy a decir aquí en la provincia, pero en Santo Domingo está ocurriendo que mucha gente se está medicando en su casa. En todo el mundo, desde que tiene más mínimos síntomas, está tomando ivermetina. Entonces, bueno, que tengamos cuidado con eso, porque al igual que otros fármacos que están bajo estudio, todavía no se ha tomado una decisión definitiva respecto a la pertinencia y la eficacia de su utilización. Doctora, una pregunta. En cuanto a su gestión aquí, ¿tiene planificado hacerse pruebas masivas? No, ahora mismo no estamos haciendo pruebas masivas. De hecho, tenemos un tiempo, alrededor de un mes, dos meses, sin pruebas rápidas por parte de la DPS, porque se está concentrando la atención en el Distrito Nacional, Santo Domingo. Nosotros estamos haciendo pruebas de PCR a los casos que tienen vinculación con un caso y que tienen sintomatología, y a los contactos identificamos que tengan relación con ese caso. Es lo que estamos haciendo de momento, y entendemos que no es necesario que hagamos pruebas masivas, porque los casos hemos pedido como de, repito, bajo control en este momento. Doctora, una última preguntita en relación a las pruebas, para que nos oriente y a quienes nos ven. El procedimiento de la realización de las pruebas, para que los explique y dónde hacerla, por favor. ¿Perdón? El procedimiento para hacer las pruebas, las personas que necesiten hacer las pruebas, ya lo dijo, pero dónde hacerla, o sea, cómo se hace. Un ciudadano que tenga los síntomas, la indicación, para que nos los explique, por favor. Lo primero que tiene, sí, lo primero que tiene que hacer una persona con síntomas es acudir al centro de salud más cercano, ya sea al centro de atención primaria que tiene en su localidad, o al centro médico que tiene la posibilidad de hacerlo, porque ustedes saben que tenemos la cobertura a través de los seguros también de salud. Nosotros inmediatamente recibimos notificación de los casos, que estamos visitando esas casas, dando los seguimientos. Hay personas que no, que nosotros recibimos los reportes a través de los comités comunitarios de salud, a través de personas que vienen directamente a la BPS a reportar el caso, o alguna referencia. Entonces nosotros vamos a las casas y hacemos las pruebas de PCR nosotros directamente. Pero sí, lo más importante es que la persona que tenga sintomatología, acuda de inmediato a recibir atención médica para ser evaluada en el centro de salud. Muchísimas gracias, doctora Valeria Sánchez, directora provincial de Duarte, por las orientaciones e informaciones tan pertinentes. Muchísimas gracias.